Hola amigas de Siempre Mujeres, tenemos el placer de estar con Omar Chaparra, ¿cómo estás? Muy a gusto Almudena, un placer de estar aquí con Siempre Mujer. Perdón que voy a hablar como español porque... Porque yo soy española. Porque tú eres española y te me pegan los alentos. Y empiezo a hablar con él y luego empiezo a hablar así mami. ¿Ya sabes? Empiezo a hablar con ella y empiezo a hablar así. Es una cosa que no puedo evitar. La última vez que te entrevisté, nos contaste que estabas emocionado por tu película. Ya está en todos los lados. ¿Qué has sentido? ¿Cómo te has sentido el recibimiento de todos los fans? De Pedro, tus fans... Ha sido muy satisfactorio Almudena porque al principio, antes de que estrenamos la película, había mucha expectativa y mucho prejuicio. También críticas duras hacia mí que me hicieron que me pusiera triste. Y hoy que la gente ve la película y que se convirtió en el contenido en español más visto del 2019 en todo Netflix. Fue una locura. Y que ellos mismos se retractan y dicen, de verdad, me arrepiento de haber criticado o nos callaron la boca. Yo creo que eso vale más que cualquier reconocimiento o cualquier premio. ¿Hoy estás en Mira Quién Baila? ¿Has estado cantando en directo? Cuéntanos. Bueno, mira. Yo creo que... Yo he cantado toda mi vida. Desde niño... Yo creo que antes que querer ser actor, quería ser cantante. La verdad que no lo hacía bien, pero cuando uno pone pasión y pone el trabajo, pues suceden cosas. Y obviamente, como caído del cielo la película y Pedro Infante, me ayudaron a cantar como estoy cantando ahorita. Y entonces, pues yo me dejo querer. Y recibir el reconocimiento de la gente. Bueno, ¿y cómo te sientes con este disco que sacas? Muy emocionado. Ayer estuvimos cantando en Macallan, antier en Macallan, en Laredo, Texas, abriendo el concierto de Camila. Y ahí me di cuenta del fenómeno de la película porque todo el mundo cantaba las canciones. Y fue una noche mágica, la verdad. Si quieren ver, vean mis redes sociales. Ahí en Instagram, en Omar Chaparro, está el video. Y fue una noche especial, mágica, que marcó un antes y un después en mi carrera como cantador.